Hola, soy Lapispasta Café y hace un rato y algo he estado en conversaciones con mis amigos de Gamebook Producciones para realizar una serie de videos en la cual podamos hablar de algunas cosas interesantes en este caso hablar acerca de los cómics, especialmente enfocado en dar algunos consejos para poder crear y hacer algunas historias a través del cómic ahora, yo no vengo a hablar de ustedes de la historia del cómic, la verdad es que yo vengo a hablar de ustedes en relación a cómo hacer un cómic de la manera más sencilla posible si estamos acá, yo doy por entendido que todos sabemos lo que es un cómic de hecho, imagino que en su caso ustedes deben tener algún cómic o alguna vez habrás leído algún tipo de cómic porque en realidad, en nuestro contexto cultural hemos tenido grandes influencias y hemos tenido grandes ejemplos por nombrar algunos está Condorito, Barrobase, Mampato, etc. y nosotros debemos saber que el cómic es un tipo de narración es decir, nosotros presentamos una historia o una idea a través de una secuencia de imágenes que se van sucediendo y esta puede tener distintas temáticas según el enfoque que se les dé porque así como encontramos cómics para niños, o como nació tal vez, también encontramos cómics que son de un contenido más adulto o filosófico En este vídeo lo que quiero hacer es presentarles a ustedes cómo diseñar un personaje principal ahora, estos ejercicios, estos consejos, estos tips van enfocados para principiantes porque probablemente haya muchas personas que sepan cómo construir o cómo realizar un cómic de buena forma pero también nosotros nos queremos evocar o enfocar a las personas que probablemente, más de alguna vez, les hubiese gustado realizar un cómic pero pueden sentirse limitado a hacerlo por distintos motivos entre ellos puede estar el, yo no sé dibujar, o me cuesta mucho o puede que te guste dibujar, pero en realidad, aunque te guste no significa que seas bueno entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que hay que tratar de hacer el personaje que sea lo más fácil para uno no necesariamente tiene que ser complejo muchas personas piensan que para hacer un cómic hay que hacer lo más realista posible y la verdad es que están errados no es necesario ser personaje hiperrealista o ni siquiera realista la verdad es que el cómic está muy cercano a la caricatura de hecho, muchos cómics son a través de caricatura que son representaciones de distintos personajes y estos personajes pueden ser, no necesariamente seres humanos la idea siempre al momento de realizar un diseño de personaje principal es hacerlo lo más simple posible porque, por una cuestión lógica, si nosotros nos ponemos a pensar el personaje principal va a ser el protagonista de las aventuras o desventuras de la historia que nosotros queramos narrar por lo tanto, va a ser el que va a aparecer en muchas ocasiones en el cómic entonces, lo mejor es hacerlo lo más simple posible porque si lo haces complicado y en una viñeta te resulta y en la siguiente no te resulta el cómic no va a quedar bien entonces, siempre yo les sugiero a las personas que empiecen por lo más simple y para mí, lo más simple es un círculo un círculo, no importa que no quede perfecto y a este círculo le vamos a dar ciertas características usualmente, digamos que en la mayoría de los cómics los protagonistas son los seres humanos por lo tanto, le vamos a dar características humanas en este caso, yo voy a continuar haciendo ojos ¿cómo voy a hacer los ojos? con círculos y grandotes ahora, nosotros aquí ya tenemos que empezar a tomar la decisión y decir, ¿cuáles son las características propias que van a ser únicos a este personaje? yo tengo que darle o asignarles características para que este personaje sea especial y no sea una copia así que yo voy a seguir asignándole cosas le voy a hacer una nariz y le voy a hacer una sonrisa y voy a terminar algunos detalles en los ojos le voy a hacer una orejita otra orejita y yo ya decidí que esto va a ser un personaje femenino por lo tanto, le voy a hacer una especie de una mechón de pelo acá un cintillo y aquí le voy a hacer entonces ya con esto tengo mi personaje principal ahora, ¿es obligación que sea un círculo? no, la verdad es que usted lo podría hacer con un cuadrado o un rectángulo, si usted quisiera con forma de círculo y usted ahí empezar a asignar características a su personaje o sea, siempre le dibujo ojos porque como usualmente siempre trabajamos con seres humanos entonces la idea es que cuando tú dibujes el personaje que tú diseñes o que tú hagas sea lo más simple para ti y lo puedas replicar en la siguiente viñeta eso tiene que quedar claro ahora, no necesariamente como lo estoy haciendo yo porque el diseño puede ser cualquiera ya tienes tu diseño ya sabes lo que quieres hacer ya decidiste y creaste tu personaje entonces el ejercicio es el siguiente una vez que tengas a tu personaje lo que tienes que hacer es dibujar a lo menos 10 expresiones más aquí la tenemos como más o menos contenta entonces necesito que hagamos 10 expresiones más de este personaje es decir yo vuelvo a hacer el círculo me quedo más pequeño pero no importa vuelvo a hacer los ojos y tengo que cambiar las expresiones ¿cómo lo hago? usualmente cambiando la posición o la forma de la boca la ceja y los ojos por ejemplo si yo coloco las cejas así y le cambio la boca mi personaje va a quedar con esta expresión ahora para que sea este mismo este mismo diseño le tengo que agregar las cosas que yo le habría agregado antes es decir su orejita su chasquilla el cintillo que le había hecho y finalmente el pelo y así vamos a seguir la idea es hacer al menos 10 expresiones y la importancia de este ejercicio es súper relevante porque como ya les acabo de contar este personaje va a aparecer en la mayoría de las viñetas en muchas viñetas entonces para que tú no te encuentres con el problema de que ¿cómo lo voy a dibujar en la siguiente viñeta? tú ya tienes un registro tú ya tienes más o menos un banco de datos que serían estas imágenes y las que te van a ayudar a saber en qué momento tienes que usar cada una de ellas porque el ir improvisando a medida que vais trabajando en la viñeta puede resultar pero puede también que no te resulte en especial cuando tú creas recién un personaje en cambio simplemente tú aquí vas mirando y vas diciendo ya de esta manera yo la voy a poner en esta viñeta o la voy a hacer enojada no necesito empezar a experimentar porque ya tengo el registro hecho entonces esto me va a facilitar mucho más el trabajo ¿ya? y ahora voy a pintar un poquito los monitos venga 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 y acá tendríamos nuestro personaje ya con un foco de color que el color igual es súper importante más adelante vamos a hablar de ello pero que nos ayuda a entender o a darle una identidad a nuestro personaje para que después cuando nosotros tengamos que trabajar en la viñeta sepamos cómo tenemos que seguir pues es decir tenemos que generar contraste y lo que hay en el fondo lo que hay al lado tiene que ser diferente a lo que hay en tu personaje entonces ya básicamente tenemos la mitad del trabajo hecho con la creación de este héroe que va a ser que va a estar en la mayoría de nuestras aventuras ahora lo que vamos a seguir es con el cuerpo se aplica todo lo que yo también antes les había dicho es decir tratar de ser lo más simple posible la mayoría probablemente quiera que sea un ser humano pero yo sugiero que evitemos el hiperrealismo si usted no es muy adepto al dibujo hiperrealista es decir que a usted no le resultan siempre por el contrario si a usted no le resulta constantemente libre del realismo busque otro algo más simple como las caricaturas que hoy día dan en la televisión y básicamente se podrá entender bien siempre que esté dentro de un contexto en el que el mundo sea tal como el personaje es decir no necesariamente con todo apegado fielmente a la realidad entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro personaje el rostro de nuestro personaje y ya tenemos nuestro personaje se supone que nosotros ya con el tiempo ya aprendimos a dibujar un poquito más ya le tomamos un timing a este personaje por lo tanto no debería ser difícil ahora este es el que estoy haciendo yo se supone que ustedes van a diseñar uno propio no copian del mío pero teniendo en cuenta las consideraciones que yo les dije este a modo de ejemplo ya para dibujar el cuerpo lo que vamos a hacer lo más simple es hacer un mono de esqueleto es decir que usted haga como una especie de esqueleto y diga ya hasta donde quiero que llegue la cadera y aquí voy a hacer la proporción va variando según la intención que tenga usted con el trabajo con el dibujo con el cómic es decir yo lo dibujo así porque a mí me acomodo a dibujar así ahora voy a dibujarle un traje y la voy a convertir en una brujita ya tendríamos un boceto de nuestro trabajo de nuestro personaje terminado 1,2,3,4 ¡Gracias! ¡Gracias! La idea de hacer este ejercicio que acabo de hacer es que ustedes se den cuenta que muchos de los personajes que conocimos hace un tiempo ya o que ya o que existen hoy en día son bastante simples de dibujar. Una cuestión es encontrar la fórmula nomás y saber por dónde empezar para que ustedes también lo tomen como ejemplo y si en algún momento quieren crear un personaje propio se den cuenta que grandes autores de grandes caricaturas o de grandes cómics también muchas veces son nacidos de o a contar de lo más simple posible. Así que a dibujar nomás. Yo con esto me despido. Espero que lo que hicimos hoy día les haya servido. Ojalá se dieran cuenta que no necesariamente con cosas tan complejas podemos hacer grandes cosas sino más bien con cosas pequeñas podemos lograr grandes objetivos. Así que espero que sea de ayuda lo que presentamos. Yo me despido. Soy Lapis Pasta Café. Agradecimiento a Gamebook Producciones. Y si Dios lo quiere nos estamos viendo pronto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!